Y ahora hacia lo que están enfocadas las variedades tradicionales y también los materiales heterogéneos, como diría al final. Deben ser la piedra angular del fitomejoramiento en agricultura ecológica. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque se han originado y han evolucionado en una agricultura ancestral de bajos insumos. Entonces, ¿qué más va a tener o qué números a la lotería voy a tener más para ganarla si trabajo con un pool genético que se desarrolló para bajos insumos? Pues a la hora de agricultura ecológica no puedes coger mejor, trabajar con ese tipo de poblaciones y variedades. Una mayor variabilidad genética de estas variedades se traduce en variabilidad de características organolécticas, sabores, aromas, texturas valoradas intrínsecamente por el consumidor ecológico. Caridad nutricional también, cuando tú amplías el abanico genético tienes muchos más números para encontrar variedades más ricas en vitaminas, más ricas en polifenoles, etc. Y que además promover el cultivo-consumo de un amplio rango de variedades tradicionales contribuye, por un lado, a diversificar el sector productivo y de las semillas, dándole más poder y soberanía al propio agricultor a mitigar la erosión genética, de la que cada vez la agricultura está más amenazada. Aquí os muestro un ejemplo de diversidad. Simplemente en pimiento, en colecciones en las que yo trabajo, ese es el rango de variabilidad que tenemos para los tres principales compuestos de pimiento. Vitamina C, compuestos fenólicos, carotenoides, las hay desde muy pequeñitas, sobre todo las de fruto más gordo, a otras de carne más fina, aunque también hay cierta interacción. Pues mirad qué enorme diversidad. En aromas, este es un ejemplo de pimientos jalapeños en algún congreso de SEA y también lo he mostrado. modernos, F1, fijaos, qué cromatograma más abundante, con dos o tres veces más volátiles que el que tiene una F1, tienen los jalapeños ancestrales o antiguos. Es decir, cuando masticamos un tomate o un pimiento moderno, decimos, esto no sabe nada, sabe a plástico. Bueno, no es que solo en la mejora moderna se hayan perdido los azúcares y los ácidos, es que también lo que olemos o degustamos a través del olfato cuando masticamos, que son los volátiles, también los hemos perdido con la mejora moderna, pero que queda esa diversidad en las variedades ancestrales. Gracias por ver el video.